¿Cómo fue? No recuerdo muy bien cómo fue Solo sé que no pude escoger Ya tenía marcado el camino Me lancé al vacío y quitaste la red Pero el golpe me hizo entender Que tus sueños no eran los míos ¿Qué más da si mis lágrimas no te afectaron? Si las reglas del fuego cambiaron Nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir y aguantar la tristeza De verte partir intentando olvidar Lo que un día sentí Dejanse de llorar Pero tuve enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir Sin tus labios que un día me hicieron sufrir Sin tus ojos mentían Tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto Ya no te preocupes Para mí Para mí Al final Como todo el que quiere volar Solo pude dejarte escapar Sin saber en verdad los motivos ¿Qué más da si mis lágrimas no te afectaron? Sin las reglas del juego cambiaron Nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir y aguantar la tristeza De verte partir intentando olvidar Lo que un día sentí Me cansé de llorar pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir Si tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían Tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto Ya no te preocupes Por mí Al final He dejado Yo atrás Pero pude seguir Y aguantar la tristeza De verte partir Y tuve el valor de seguir Si tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían Tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto Ya no te preocupes Por mí Por mí ¿Cómo fue?